Quintana Roo inicia el año con 20.076 empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el CIEM, de las que 90% son pequeñas y medianas empresas. Eduardo Javier Dumani Rodríguez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, vislumbra que la mayoría optará por tomar el plazo de dos años para migrar a la facturación electrónica. Yo estimo que un 15-20% de los contribuyentes ya prácticamente van a optar por esta alternativa de facturar electrónicamente para algunos es una obligación. Cuando facturas arriba de 4 mil ya es una obligación. De acuerdo con el líder de los contadores organizados, apenas 3.613 negocios del Caribe Mexicano estarían facturando vía virtual porque son los que tienen ingresos mayores al monto establecido. Recuerda que hay la posibilidad de continuar usando facturas impresas hasta por dos años y recomienda ver el nuevo proceso como una ventaja comercial y no como una obligación fiscal y explique el porqué. Te invitas la impresión de papel, te invitas el mandar un mensajero a cobrar y ya te pueden pagar de manera electrónica a través de una transferencia bancaria, eso es mucho más rápido el proceso. Una desventaja que existe el contador es que habrá que tener mayor exactitud en el pago de impuestos y en ese sentido sostiene que el restante 80% o 14.454 empresas tributarán en papel. Y pese a que en 24 meses todos los contribuyentes estarían obligados a usar la factura electrónica, Eduardo Javier Dumani precisa que 8.670 o 60% seguirían con el papel, sobre todo pequeños empresarios. Siempre va a haber pequeños empresarios, siempre va a existir la tiendita de la esquina y esa creo va a ser muy difícil que pueda facturar de manera electrónica, eso va a ser imposible. Entonces van a seguir manejando sus notas de ventas, su facturación en papel. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.